...hoy en día, agrediendo, descalificando con actitudes fascistas, totalitarias, autoritarias, antidemocráticas a los que no piensan como ellos. Por eso desde Moreno, le pido a todos los amigos y a todos los compañeros que no descalifiquen y no escrachen a nadie, esos propios de los débiles, de los que no tienen idea, los que sienten que están luchando por la justicia, los que sienten que están en el camino correcto, los que sienten que esta lucha es de utopía y es ética, los que sienten que estamos cambiando la historia, los que sienten que estamos en un momento histórico importantísimo. Tenemos que tender el amor porque la historia se cambia con amor, abrazando a uno al que piensa diferente y no con actitudes de agresión, de descalificación, fascista, que nada tienen que ver con nuestra sociedad. Nosotros, en esta crisis internacional tremenda, catastrófica, escuchaba a alguno por allí decir, ¿dónde está la crisis internacional? Algún hombre que se ve que no entiende mucho, evidentemente no entiende mucho, poco, y decía que vaya a ver que si se para la economía que produce el 25% del PIB del mundo, si un poquito tambalea y se mueve China, si la Unión Europea que lleva el 17% de las exportaciones argentinas está decreciendo toda, se caen las exportaciones, si se caen las exportaciones se caen los ingresos y nosotros que estamos llevando adelante el modelo que más creció en los últimos 200 años en la Argentina, un 66% y que gracias a Dios ese 66% un 47% es crecimiento del producto interno argentino, del consumo de ustedes, del 66% el 47% es consumo interno y eso nos está permitiendo sobrellevar a esta situación, pero evidentemente la situación internacional, nosotros vivimos en un mundo con autonomía en la globalización, pero interrelacionado indudablemente, se hace sentir y entonces tenemos que hacer todas las medidas que son necesarias que Cristina ha tomado con tanta fuerza, el plan de obra pública, medidas para los sectores, mantener la industria y tener como bandera, como gran bandera, porque a nuestros empresarios le ha ido bien y estamos contentos que hayan ganado bien, estamos contentos con el desarrollo industrial, pero cuidado, si tienen que ganar un poquito menos, van a ganar un poquito menos porque acá en la Argentina no se han ganado que un solo empleo, tenemos que estar todos firmes con esa bandera. Se imaginan ustedes, se imaginan ustedes, escuchen, imagínense ustedes, esta Argentina de hoy, manejada por la Alianza Residual. ¿Quién es la Alianza Residual? Los que nos gobernaron y se fueron en un helicóptero cuando la Argentina explotó en el año 2001. ¿Se acuerdan ustedes cómo dejaron solo al pueblo argentino? Esa Alianza Residual que está personificada en personas que ustedes conocen muy bien y que los que escuchan, mujeres, hombres, que los que escuchan hablar permanentemente, que hablan de mil cosas y que cada vez que tuvieron que administrar la Argentina se tuvieron que ir porque fueron incapaces de administrarla. Yo le pido a esa Alianza Residual que tenga un poquito de piedad, que ayude. Ya le hicieron demasiado daño a la Argentina. ¿Qué es lo que quiere hacer con la Argentina de vuelta? ¿Qué quieren? ¿Volver a conducirla para volver a quebrarla, fundirla? ¿Por qué no se renuevan? ¿Por qué no se hacen autocrítica? ¿Por qué no piensan? ¿Por qué no se dan cuenta que pueden servir a la Argentina si se dan cuenta del daño que han hecho al país? Porque nos acordamos de ellos, muchos de ellos son senadores. Otros quieren ser candidatos o candidatos a presidenta. Los conocemos permanentemente. Por un lado está la Alianza Residual y por el otro lado están los que tienen mucho que ver. También tuvieron miedo de enfrentar a ese proyecto neoliberal. Y por el otro lado están los hijos dilectos. Como decía recién Mariano, los hijos dilectos del modelo de la derecha neoliberal. Todos esos que están ubicados y se dicen a veces que son muy pro, fueron todos los que acompañaron en la década del 90, todos los procesos de privatización que vivió la Argentina. Tengámoslo absolutamente en claro. Fueron los que quebraron y fundaron la Argentina. Por eso yo entiendo cuando se refería a alguien que me parece que se refería a Mariano entiendo su dolor. Pero evidentemente es la misma gente que hoy levanta esa derecha neoliberal, que levanta el modelo de Martínez de Oz, que levanta, van a venir otra vez con las privatizaciones, otra vez que hay mucha gente, hay que bajar el gasto, van a volver a hablar de ajuste, hay que bajar el gasto público, hay que dejar gente afuera porque si no se gasta mucho y se quiebra la empresa, siempre cortan el hilo por lo más fino. Por eso es muy importante que tengamos memoria. Es muy importante que defendamos lo logrado. Por eso es muy importante, muy importante que esta no es, no es una lucha cualquiera. Este es un debate con claridad y ellos lo tienen claro, ellos lo tienen claro. Siete paros patronales rurales le hicieron a Cristina, siete paros los que mejor están en la Argentina. Imagínense que esto es una lucha política, no es una lucha por defensa de los intereses. Es como yo dije y lo sigo sosteniendo, a ellos no les gusta que lo diga. Pero si los voy a volver a repetir acá en Moreno, con todo respeto, eso sí, con todo respeto, quiero ser muy respetuosos con ellos, terminen con esta cantinela destituyente. A Cristina la votó el pueblo y a Cristina la defiende el pueblo. Esto que lo tengan absolutamente claro.